Muy buenas tardes a la clase de matemáticas discretas de estadística y diseño de experimentos de la maestría en ciencias de la ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Vamos a continuar con nuestros temas de exposición sobre el libro de Montgomery de diseño de experimentos y le vamos a dar la palabra a Daniel. Dani, por favor, adelante si nos gusta compartir tu pantalla. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. En este momento voy a compartir mi pantalla. Me indican si la pueden ver, por favor. Perfecto. Se ve muy bien. Gracias, doctor. Bueno, en este caso vamos a dar inicio a esta exposición, la cual lo voy a hacer en conjunto junto con el ingeniero Raimundo Mendoza Escobedo, servidor Daniel León Alviter. Vamos a empezar con la formación de bloques. Bueno, el tema es formación de bloques y confusión en el diseño factorial 2K. En este caso voy a comenzar dando una breve introducción a la técnica denominada formación de bloques. Esta técnica se utiliza cuando es imposible efectuar todas las corridas de un experimento factorial 2K bajo condiciones homogéneas. ¿Qué nos quiere decir esto? Condiciones homogéneas que todas las corridas sean ejecutadas bajo los mismos criterios, es decir, criterios de variables ambientales como temperatura, presión o que todas las corridas sean seleccionadas o provengan de la misma materia prima. Otra de las ventajas que nos permite esta técnica de formación de bloques nos permite que nuestro experimento sea robusto. ¿Qué quiere decir esto? Que un experimento en el cual nos sea conveniente o nos permita modificar deliberadamente las condiciones experimentales para asegurar que los tratamientos tengan la misma efectividad. Como lo comento, bueno, a veces o muchas veces en la práctica o en la vida real, pues es imposible que todas las corridas de un experimento provengan de mismos lotes de materia prima. Normalmente se hace, bueno, de manera combinada. Entonces esta técnica de formación de bloques nos permite minimizar en la medida de lo posible el error de un experimento. Entonces, bueno, sin más y siguiendo el libro Montgomery, vamos a tratar de explicar un ejemplo, el cual dice de la siguiente manera. Considerando el experimento del proceso químico que se describió en la sección 6.2, suponga que solo se pueden hacer 4 ensayos experimentales de un solo lote de materia prima. Por lo tanto, se necesitarán 3 lotes de materia prima para correr las 3 réplicas de este diseño. Bueno, en este caso me fui a la sección 6.2 para, en este caso, traer a contexto lo que se describió en el problema que menciona. Y bueno, aquí está. Básicamente para entender más la técnica de formación de bloques, pues voy a leer dicho problema. En donde, bueno, dice, considera la investigación del efecto de la concentración del reactivo y de la cantidad del catalizador sobre la conversión o rendimiento de un proceso químico. Sea la concentración del reactivo el factor A y sean 15 y 25% los dos niveles de interés. El catalizador es el factor B con nivel alto denotado el uso de 2 libras de catalizador y el nivel bajo denotando el uso de 1 libra. Bueno, aquí se hacen 3 réplicas del experimento y aquí nos entrega que los datos son los siguientes. Eso, bueno, esto es directamente, ¿cómo se llama? En el diseño de 2 a la 2, pero también se puede llevar a cabo con la técnica de formación de bloques. Si pueden ver aquí, bueno, en el primer bloque, que es el bloque 1, nos muestra 4 valores. 1, 28, valor A en alto 36, B18 y AB31. Si nos pasamos acá al experimento y nos vamos aquí a la parte donde dice réplica, bueno, en la parte 1, igual nos entrega los mismos resultados dándonos las combinaciones. Cuando ambos factores están en un nivel bajo, pues nos entrega que es 28. Es lo mismo que está acá, nada más que como le comento, en la formación de bloques, pues se formaron 3 bloques. Entonces yo para este problema, pues me apoyé también del paquete de software Minitab para llevar a cabo la demostración y ciertamente para ingresar los datos a Minitab se tiene que hacer cierta cierta codificación o ordenamiento de los valores. Avanzo de página, me indican, bueno, se la pueden ver porque creo que en mi ordenador hay un pequeño retraso. No sé si ustedes lo puedan ver bien. Estamos viendo los colores ahorita. Ah, gracias doctor. Como lo comento, aquí en la parte amarilla aparece bloqueo 1. El catalizador nos dice que nos entrega dos niveles, que es 0 y 1. En cada nivel, por ejemplo, en el nivel bajo, que es 0, se relaciona con dos niveles de la concentración, que son 28 y 0. Lo pueden ver. Y esto se puede comprobar con la tabla de los signos. Recordando que el catalizador es la variable B. Y ponemos atención que cuando el catalizador está en 0 o en signo menos, pues hay dos valores en la concentración, que es 28 y 36. Y la concentración, digamos que es el factor A, el cual nos entrega dos valores, bajo y alto. Lo podemos corroborar en la tabla. Por ejemplo, aquí, como lo habíamos comentado, el factor B, en sus dos factores, perdón, en los niveles que están en bajo, si pueden ver, nos entrega 28 y 36. El 28 se concuerda con el nivel bajo de A, y el 36 con el nivel alto de A. Eso, bueno, acá lo podemos ver. Los paréntesis del signo 0 y 1, que nos denotan el signo menos y el signo más. Ahora, si nos vamos al nivel alto del catalizador, pues también nos entrega dos valores. 18, el nivel bajo de A, y 31 en nivel alto. Se corroborará aquí. 18, el nivel bajo, y 31 en nivel alto. Y así sucesivamente con el segundo bloque. Podemos ver que es 25, 32, 19 y 20, que corresponden a dos niveles bajos de catalizador y a los dos altos, los cuales concuerdan con los niveles que es aquí. 25, 32, 19 y 30, que es menos más, menos más respectivamente para el factor A, que corresponde a la concentración. Y así nos vamos con el bloque 3, ya que recordemos que el problema, el problema inicial, nos indica que se formaron tres bloques. Cada bloque tiene sus niveles referentes a la combinación de ambos, de ambos factores. ¿De acuerdo? No sé si, no sé si tengan alguna duda o... Porque de aquí vamos a pasar ya a Minitab, a, digamos, a ingresar los valores y a hacer el análisis de varianzas. No sé si hasta aquí. Ajá. Se fue. Este es para ver cómo se meten a Minitab, ¿no? Esto de los colores, ¿no? Los datos. Sí, exactamente, doctor. Como lo comenté, Minitab, ciertamente sí tienen que seguir algunas reglas. Ordenamiento o codificación. Básicamente, esta es una pequeña explicación de cómo se divide en cada bloque y con los factores. Y así de aquí no hay ninguna duda, pasaríamos, bueno, a Minitab. Antes les enseñé otra tabla de cómo metí los valores a una tabla de Excel para ahora sí ya exportarlos a Minitab. No sé si hasta aquí todo vaya bien. Ah, el plante también. Correcto. Entonces, bueno, si se pueden dar cuenta, el bloque 1, en resumidas, resumiendo el bloque 1, tiene cuatro posibles valores. Entonces, digamos, ya aquí en la Minitab, en la tabla que voy a ingresar a Minitab, la primera columna corresponde a los bloques. ¿Por qué puse cuatro veces uno? Porque corresponde a los primeros... Porque, bueno, es el bloque uno y tiene cuatro valores o cuatro salidas, como lo comenté, 28, 36, 18 y 31. Esto se puede comprobar acá, 28, 16, 18 y 31. El segundo bloque tiene cuatro posibles valores o cuatro posibles salidas, que son 25, 32, 19 y 30. Eso se puede ver acá, 25, 32, 19 y 30. Y el tercer bloque, que se denota con el número 3, tiene cuatro valores también, que son 27, 32, 23 y 29. 27, 32, 23 y 39. El factor A que corresponde a la concentración, también tiene, y bueno, y valora, varía entre valores de menos, más, menos, más, que aquí lo codifique como 0, 1, 0, 1. Y el catalizador, que como les indiqué, tiene, digamos, que dos valores, porque corresponde a la variable B, que es menos, menos y más, más, que luego se codifica como 0, 0 y 1 y 1. Esto es... Aquí, menos, menos, más, más. Esto es por cada bloque. Por cada bloque, perdón. Y así se repite para los tres bloques, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y aquí están las salidas. Bueno, ya una vez teniendo esta tabla de codificación, pues lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a ir a... ¿cómo se llama? A Minitab. Si me permiten, voy a compartirles el software. Me indican... Bueno, no hay ninguna duda hasta aquí, perdón. No. Todo muy bien. Gracias. Ahora voy a compartirles la pantalla de Minitab. Me indican si ya la pueden ver, por favor. Ahí está. Sí, sí la veo. Sí, entonces, es simplemente pegar la última tabla que les enseñé, la tablita del Excel, y simplemente copiar y pegar. Permítame un momento, ya lo estoy haciendo. Simplemente, bueno, los mismos valores que describí hace un momento. Aquí está. Y una vez teniendo esta codificación, pues ahora sí ya nos vamos a hacer, bueno, a hacer el... ¿cómo se llama? El análisis de variancia. Bueno, aquí puse en la presentación los pasos a seguir, los cuales los voy a hacer también en Minitab. Que nos vamos aquí a... bueno, a estadísticas. Nos vamos a hacer el diseño de ANOVA, en la parte de modelo lineal general. Y es... le damos finalmente en ajustar modelo lineal general. Aquí en la respuesta, seleccionamos la respuesta de salida, que es la respuesta Y, como la codificamos, le damos a seleccionar. Pueden ver que ya aparece aquí. Y los factores, pues vamos a... vamos a obtenerlo... vamos a copiar los factores en cuestión. Uno es el bloque, otro es la concentración. Y finalmente el catalizador. Después de ahí, le vamos a dar en... en modelo. Y como también queremos saber la interacción entre la concentración y el catalizador, pues la seleccionamos aquí arriba, y aquí abajo también. Y le damos en... en agregar. Y ya es todo lo que tendríamos que hacer aquí. Generalmente le damos en aceptar. Y aquí le damos en aceptar también. Entonces, nos entrega ya el... digamos que el análisis de... de varianza. Varianza, perdón. Aquí nos entrega... hay una pequeña descripción de qué... de qué fue lo que se hizo. El factor que es el bloque. Con tres... tres bloques, mejor dicho. La concentración tiene dos niveles, bajo y alto. El catalizador tiene dos niveles, también bajo y alto. Nos vamos al análisis de... de varianza rápidamente. Que nos dice que... Nos entrega los valores de esa ajustada. El valor del probabilístico. Y el valor de P. Haciendo una... digamos una... concordancia con lo que nos entrega el libro de Montgomery. Bueno, pues... Bueno, se coinciden los valores. Acerca de... de la... del ajuste. Bueno, no sé si pueden ver la... la presentación. Simplemente para demostrar que... nos entrega los mismos valores que... que el libro. Perdón, voy a ver si... ¿Sí pueden ver la presentación, perdón? No, ahorita seguimos viendo el minita. Ah, muy bien. Permíteme, voy a poner la presentación. Y bueno, finalmente... Esta es la pantalla de... Tomé una captura de la pantalla de Minitab. Ok. Y estos, bueno, son los... son los resultados de... de Montgomery. Que en este caso lo suma de cuadrados de los... de todos los factores. Bloques de 6.5. La cual corresponde con lo que nos entrega Minitab. La concentración es 208.33. El catalizador 75. La interacción de los... de los factores entre A y B, 8.33. Aquí está. Y bueno, el error... Que bueno, en este caso... nos entrega 24.8. Ahí lo que... bueno, lo que... entiendo yo... tal vez es un poco grande. Supongo que es por los grados de... de libertad. Sí. Que como son 6 grados... pues bueno, sí... creo que el error por ahí se puede incrementar. Y aquí en el valor de P... nos dice que la concentración... pues está dentro del rango... porque es menor a 0.005. El catalizador... se lava un poco... 0.0053. Realmente no hay mucha... la variación... solamente por ese... bueno, por ese 3 que está ahí. Y el factor... y la interacción de los dos factores... pues nos dice que no es significante. O es insignificante... porque está arriba del valor... que es... 0.005. Correcto. Sí, bueno... básicamente pues... el ejemplo que nos entrega Montgomery... pues es fácil... es simplemente para ver... que también se puede atacar... este problema... por medio de la formación de bloques... y bueno... en este caso... el error... creo que se disminuyó un poco... referente al... creo que el problema que se vio... en el análisis de diseños... 2 a la 2... bueno... básicamente sería... todo hasta aquí... realmente como comenté... era un ejemplo fácil... y sencillo del Montgomery... no sé si... doctor compañero... si existe alguna duda... hasta aquí... de lo que acabo de presentar. Una consulta... nada más... entonces... ¿cuál sería la... la diferencia entonces... entre el diseño por bloques... y el diseño 2K? Lo que entiendo doctor... es que... el error... puede... el error se disminuye... o en este caso... sucede que ya... cuando se hace aplicaciones... en la vida real... cuando... se hace la... digamos las corridas... pues normalmente... la materia prima... viene de diferentes lotes... es por eso que... el error puede llegar... a incrementarse... pero utilizando esta técnica... eh... ciertamente se... se... atenúa... dicho... dicho error... cuando se forman bloques... no importa que... la materia prima... provenga de diferentes lotes... provenga de diferentes lotes... un segundo... este... ya... que... que... lo que... se deriva del ajuste... el... el... el mini-tap... perdón... perdón... doctor... se cortó un poco... ¿podría repetir la pregunta? ah... sí... como no... no sé si nos regrese el mini-tap... el modelo... ya ajustado... ah... se refiere a la... a la... a la gráfica... doctor... sí... al modelo... este... lineal... ¿no? sí... creo que sí... vamos a... creo que sí... permítame... proyectar nuevamente el mini-tap... para volver... creo que sí... voy para allá... un momento... por favor... pueden ver el... mi pantalla... sí... vamos... creo que sí... está aquí nuevamente... en la nueva... ajustar modelo lineal... y una vez que está aquí... si le damos aquí en gráficas... podemos ver la... la gráfica de... de residuos... la de probabilidad normal... la de residuos contra ajustes... y bueno... vamos a ver si... si nos da algo... bueno... porque eso no lo hice... eso no lo estoy haciendo ahora... aquí está el análisis de varianza... el resumen del modelo... la... la R cuadrada... 92.31%... la ecuación de regresión... ahí está... es ese... gráfica de probabilidad normal... ok... la voy a maximizar... a ver si me deja... ahí está... sí... 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 se ajusta bastante bien... parece que sigue una... una probabilidad normal... ¿no? porque se apegan a la línea... es correcto... sí... muy bien... creo que nos dio otra gráfica... la de los ajustes... ok... pues no se ve muy simétrica que digamos... si no... tiene cierta simetría... ¿verdad? tal vez se deberá... a los grados de libertad del error... ¿no? que como tiene 6... que tanto se... sí... los residuos... ¿no? por ahí dos valores... sí coinciden... pero los... están en un... pues de menos 3 a 3... este y este... así es... son más... alejados... ok... creo que le di una otra gráfica... la del histograma... no entiendo mucho... el histograma... pero... ahí está... y es lo mismo de hace ratito... nada más que puesto como un histograma... si nos vamos a la... a la... a la gráfica... mira por ejemplo... el más frecuente es el residuo 0... y los menos frecuentes... son menos 3 y 3... ¿no? que son... así es... vámonos a la gráfica anterior... a esta ¿verdad? ajá... los que están concentrados... los frecuentes están cerca del 0... o de la recta horizontal... y... y solamente hay uno hasta el menos 3... y otro hasta el 3 allá arriba ¿verdad? así es... ah bueno... ah mira ya entendí entonces... entonces los que están sobre el 0... eso quiere decir que son más frecuentes ¿no? exactamente... exactamente... ajá... digamos que esto estaría acostado... el histograma ¿verdad? para... para que... coincida el eje Y... estaría en el eje X... en la otra gráfica... o sea el eje Y de esta gráfica... sería el eje X... de aquella... del histograma ¿no? ah ok... sí sí... la de las barras es la frecuencia... de puntos que están... en ese... en ese valor... en torno a ese valor... ok... ah muy bien... sí... sí ya... ya aprendí algo más hoy... jajaja... muy bien... sí bueno... probablemente la... siguiendo el libro... era... nos damos un ejemplo así... muy... pues muy fácil ¿no? ajá... mostraba ¿no? más que nada... yo... yo rescato ahorita... más bien la... la argumentación... de cuándo usar un diagrama... un diagrama... un diseño por bloques ¿no? sí... bueno... tiene... yo... de mi perspectiva... tiene ventajas y desventajas ¿no? ajá... pues la verdad es que es más fácil... es más fácil analizar un... un diseño o un experimento... cuando se hace la formación de bloques... en este caso... como lo comenté... se forman bloques... eh... referentes a... que son correspondientes a la réplica ¿no? ya que bueno... es lo mismo un bloque o una réplica... ajá... y... bueno... ya en la vida real... cuando se tienen... eh... se agarran digamos... materiales de diferentes lotes... si se hiciera por medio de una representación de... factor... eh... bueno... en el diseño 2 a la 2... eh... el error se incrementaría... bueno... así lo entendí yo... y cuando se hace una formación de bloques... pues el error disminuye... sin embargo... a veces el... a veces el error... requiere más grados de libertad... ok... ok... muy bien... muy bien... ok... eh... bueno... al principio de la presentación ¿verdad? este... se mencionaba que... eh... había... estás participando con Raimundo ¿verdad? pero tú hiciste toda la presentación Dani... me refiero a que... si traen o no... otro ejemplo más... o... o este es el que traían para hoy... eh... bueno... eh... esta es mi parte digamos... lo que me toca a mí doctor... porque... pasándonos en los cuadros sin ópticos... a mí me tocaba del 7 al 7.3... ah... ok... eh... y bueno... a... a Raim le toca... del 7.4 en adelante... que es... esa ya ciertamente es la... confusión del diseño factorial... ajá... exacto... sí, así es doctor... a mí me toca la segunda parte de este tema... ok... no sé si me permita presentarlo a la próxima clase... sí, cómo no... de hecho... este... bueno... si ese es el... ahorita ahí viene... voy a... 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 atención... y... eh... bueno... aquí... aquí paramos... y ahorita sigo aquí con ustedes... sí doctor... gracias... 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 Gracias.